La pincha araña wey, mexican little mafia Dinámico on the beat Llega el spider al club con las bitches Rolling switcher switch, slow rider with switches Fuck them snitches, me la paso sniffing Whisky in my cup, rolling blunts, fuck Trump Vengo de Nuevo León, donde hay gente bien loca Vecindarios inundados de sustancias como roca Esto es vida loca, puta cerveza y coca Las perras en el club, moviendo las nalgotas Me gusta un chingo la mota, mis perros fumando la roca We party all day, food police, pinche chota Aquí traigo mota, échale agua a la bonga Es la pincha araña con el ritmo que deschonga A todas las mamis bien buenas que fuman hierba De Doche Gabbana, viste mi perra Traigo pura crema que encuera a las nenas Aquí no hay frío, que siga la fiesta Muévase bien lento, alto que dale vuelo Mami dile a tu vato que en verdad yo soy tu dueño Te mueves bien rico, deja quiebre el perico Si no quieres dormir, pues también aquí hay crico Muévase bien lento, alto que dale vuelo Mami dile a tu vato que en verdad yo soy tu dueño Te mueves bien rico, deja quiebre el perico Si no quieres dormir, pues también aquí hay crico Pasen las botellas, que traigan más mierda Las rucas bien cachondas, expulgando la hierba Unas en el tubo, encuerándose a la verga Al ritmo de la rola, entre drogas y alcohol Entre el humo de la mota va subiendo el calor Unas líneas de pase para volver al juego Suban las la rola, que traiga cheve el mesero Que aquí no hay miedo, que mi hija hace frío Venga no se cotice, subas el vestido Le aseguro que esta noche jamás vas a olvidar Dicen que te excitas al escucharme cantar Caray caray que paso, pues cuando quiera yo quiero En las pinches noches haciendo tranzas me desvelo Cuando tu pinche vato se duerma pues ahí te espero Muévase bien lento, alto que dale vuelo Mami dile a tu vato que en verdad yo soy tu dueño Te mueves bien rico, deja quiebre el perico Si no quieres dormir, pues también aquí hay crico Perra, 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 perra ¡Suscríbete al canal! Gracias.